Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigas para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo que voy a hacer contento, voy a hacer feliz. Oye, My Hero Academia de Strongest Hero está haciendo las cosas bien, de verdad, está haciendo cosas bien, está haciendo cosas interesantes, está tomando buenas decisiones My Hero Academia de Strongest Hero, de verdad, increíble. Oye, las notas del parche de hoy, que como siempre yo me las esperaba totalmente vacías, me han hecho ser feliz, me han hecho estar contento, me estoy contento con las decisiones que han tomado para esta actualización, de verdad, me parece una auténtica maravilla lo que vemos en las notas del parche de hoy, lo estaremos revisando y aparte de eso estaremos hablando de unas cuantas cositas más, como otras que no aparecen por ahí, así que les echaremos un ojo. Como siempre, si os gusta el contenido de My Hero Academia de Strongest Hero, por favor no dudéis en suscribiros al canal, que hay contenido todas las semanas, ya sabéis que este fin de semana no he hecho absolutamente nada, os pido perdón, el viernes tuvisteis dos videitos, ni siquiera tuvisteis directo porque fui a jugar al Pokémon con los colegas, pero es que el sábado desaparecí, que cuando me va a generar los sábados me los tomo como día libre, pero el sábado desaparecí y el domingo desaparecí, no he hecho absolutamente nada. Tengo un par de vídeos pendientes para subir, que no os preocupéis, los subiremos durante esta semana, sobre todo relacionados con las cartas del jueguito, que mucha gente me lo pide, oye, que hace un tier list de cartas que estaría bastante bien, y tenéis razón, la verdad es que son cosas de las más importantes del juego, saber qué quedarnos y qué no, porque hay una mecánica que es el Fuse, ya lo sabéis, en la cual podemos aprovechar para intentar conseguir cartas mejores. Pero bueno, obviamente lo tendréis ahora, quizá llega un poquito tarde, pero lo tendréis, así que me alegro, y más teniendo en cuenta que ahora han aparecido muchas cartas en esta última actualización, en este último mes del juego, así que supongo que lo he hecho hasta bien, pero bueno, lo comentaremos. Y básicamente, pues bueno, el domingo estaba bastante tilted, tuve una mala experiencia, y estoy un poco agobiado últimamente, y no me apetecía, os pido perdón. Pero bueno, volvemos a la carga, volvemos con los videítos, ya os digo, durante esta semana tendréis bastantes cositas, probando lo que se ha anunciado hoy, y también esos vídeos extra, los cuales tenía pensado para este fin de semana, ¿no? Nos vamos directamente a las noticias, en este caso no hace falta ser latinoamericano para tener acceso a las noticias, y oye, bastante, bastante, pero que bastante nice, y es que tenemos, como siempre, en las notas del parche, el mensajito este de Added New Events, que como siempre se suele referir al eventito este del megáfono, que por cierto, lo tengo que hacer, acordaos, no os olvidéis de hacerlo, que ese eventito siempre nos trae algunas recompensitas extras, no sé si este traía carta de sumon, la verdad, no sé si este traía carta para sumonear, pero bueno, obviamente hay que hacerlo, merece la pena, y obviamente cambiará mañana, así que no os olvidéis, porque sin más es darle la vuelta a unos cuantos posavasos de All Might, y ya estaría. Pero oye, nos vamos con el punto 2 y el punto 3, que sinceramente me parece una decisión increíble, de hecho, precisamente el otro día estábamos hablando esto, los colegas en el Discord, y nos parecía algo realmente interesante, y algo realmente necesario, porque el juego ha llegado a un punto en el que se ha estancado, y sobre todo, los jugadores que más dinero invierten, en este caso los Wallets, son los que más sufren este tipo de estancamiento, ¿no? Y es que, pues una persona que ha invertido bastante dinero en el juego, a día de hoy no tiene ningún tipo de reto en el mismo. Mientras tanto, ahora, My Hero Academia de Stronger Hero, nos pone unos cuantos pisos más, ya sabéis que hasta ahora el piso máximo era el piso número 21, pues ahora nos va a poner hasta el piso 24. No es un gran avance, no es un avance que digas, wow, es realmente increíble, pero quizá la dificultad sí que escale bastante, y estos jugadores, como os mencionaba, encuentren un reto extra en este nuevo, bueno, en estos nuevos pisos del cooperativo, ¿no? Yo no sé qué tal va a estar, yo nunca he sido una persona que sea capaz de cardilear ese tipo de mazmorras, ese tipo de pisos 21 y cosas por el estilo, pero oye, me alegro una auténtica barbaridad y me parece algo totalmente acertado, y espero que en el futuro acaben añadiendo más. Si han hecho esto, imagino que lo acabarán haciendo más en el futuro con posteriores pisos, 27, 30, etc., ¿no? Así que me alegro muchísimo por esta parte, pero aparte también tendríamos ese apartado número 3, que dice que tendremos un nuevo evento de H&C Assessment. Imagino que esto se referirá a algún tipo de eventito en el cual tengamos que, pues bueno, completar una cantidad X de H&C Assessment para conseguir desbloquear todas las recompensas del evento. Quizá, precisamente, una de esas recompensas del evento o una de esas misiones del evento sea limpiar una mazmorra de nivel 24, cosa que esperemos que sea así y que tenga recompensas jugositas. Sinceramente, las recompensas me dan un poquito más igual, el hecho de que ya nos obliguen a jugar y que podamos conseguir cositas extras simplemente jugando el evento es algo que ya me hace lo suficientemente feliz. Así que lo iremos viendo esta semana. De momento no tenemos ningún tipo de noticia, ningún tipo de tip o de pequeña pista que nos dé a entender que vamos a tener más pisos o más tipos de mapas, que esto es lo que llevo pidiendo desde el principio. Por favor, más mapas. Llevamos desde el principio del juego más de seis meses con solo tres míseros mapas. El cooperativo para mí es el modo de juego más interesante del juego. Por favor, por favor, sácame más mapas. Déjame disfrutar en distintos mapas, en distintos enfrentamientos, en distintos... Sí, cooperar con mis colegas en distintos sitios. No sé, me gustaría muchísimo más. Esperemos que lo hagan pronto. De momento, no veis que no hay más puntos. Aquí ya simplemente son ajustes sobre tema de bugs y demás. Así que no hay más puntos importantes. No hay información sobre el bug trial. Ya sabéis, mi teoría o mi opinión es que va a salir después de la colaboración. Ya sabéis, ese bug trial que se filtró o que simplemente hay logros dentro del juego sobre Crissima y Stain. Así que esperemos que salga pronto. Pero de momento, pues, nos toca esperar a que lo anuncien, a que lo saquen, ¿no? Pero insisto, yo creo que va a salir después de la colaboración. Así que tampoco seamos ansiosos. Tenemos ya un evento nuevo, cosa que me hace muy feliz, de verdad. El hecho de que nos hagan jugar cooperativo, que ahora el cooperativo sea más difícil. Que tengamos un evento en el cual nos den más recompensas por el COP. Sinceramente, me parece una auténtica maravilla. Por otro lado, han fixado unos cuantos bugs, como os he mencionado. Parece ser que Ochaco en auto a veces se friseaba en las transiciones entre batallas. Parece ser que ya lo han solucionado después de seis meses de juego, lo cual está bastante bien. Pero bueno, han mejorado la descripción del evento de la película. Sinceramente, no es algo que me preocupe para nada. Han añadido como una especie de contenido en términos de, como que, de labels. Labels es como, como, como lazos, como que te ponen más información. Yo simplemente imagino que aparecerá más información sobre la película y más publicidad. No hay mucho más que mencionar. Han cambiado el diálogo de Todoroki y han cambiado lo que vendría a ser el SFX. Eso no son como los efectos de Midoriya. Sin más, ya está. Como siempre, la colaboración... En la colaboración. En el mantenimiento, 250 moneditas. Bien. Un single en un poco de dinero y un poco de estamina, lo cual está bien. Así que, nos vamos directamente para dentro del juego. Que hay más cosas que mencionar. Insisto, una de las cosas más importantes, que a mí se me había olvidado completamente. Dadle caña al evento del megáfono. Yo no lo he hecho. Dadle caña porque las recompensas son jugosillas. Uy, tenemos dos tickets de activa. Que los tiraré. No hay banner de activa ahora mismo, ¿no? Creo que no hay banner de activa ahora mismo. Juraría que no. No, no lo hay. El que hay es el de la colaboración, obviamente. Pero bueno. Los banners de la colaboración se van, ¿vale? Desaparecen los banners de la colaboración de Veros y de Mastermind. Del Flect, este, como se llame. Me alegro de que se vaya este porque me daba un poco de miedo. Sinceramente, ya sabéis que, bueno. El hecho de que te salga esta carta es algo bastante malo. Por el punto de que te la regalan. Cosa que, bueno. No he entendido aún muy bien. Porque cuando está esta carta en un banner, te regalan la carta directamente. No lo he entendido. Pero bueno. Tampoco le demos mucha más importancia. Desaparecen estos dos banners. Me hubiese gustado muchísimo tener la carta de Veros. Pero obviamente voy a lo que voy. Y mi prioridad son los personajes de la collab. Si por lo que sea, cuando terminen los banners de la collab. Me sobran cartas. O sea, me sobran monedas. Y puedo seguir sumoneando a las activas. Quizá me lo piense. Pero de momento, estas van a desaparecer. Desaparece Veros. Desaparece el Mastermind de este. Continúa Todoroki durante una semana más. La semana que viene vendrá ya Bakugo. Por fin, qué ganas tengo de Bakugo. Y vamos a revisar lo que sería la nueva carta. Que como siempre, ya sabéis que se suele likear. Porque lo meten todos los archivos del juego. Y no se les da bien esconder cositas. Así que vamos para allá. Aquí tenemos la nueva carta. Que es más o menos una especie de Mount Lady. Sinceramente, como estáis viendo por aquí. 930% de ataque. Que es equivalente al daño que, insisto. Hace esa Mount Lady. De hecho, es incluso más daño. Con lo cual, sacar esta carta. Yo creo que puede ser bastante interesante. De cara a ciertos eventitos. De cara a eventos como el Mock Contest. De cara a eventos como el propio... ¿Cómo se llama? El Hero Trial. Ya sabéis, para conseguir las estrellas. Para mejorar nuestros personajes, etc. Para conseguir pasivas. Más estadísticas. Este de activa. Ya os digo yo que va a ser muy, pero que muy buena. Y espero poder conseguirla. Sería la primera activa que consigo de la colaboración. Ya sería la tercera que ha aparecido. Teníamos a Roddy y Pino. Que no me salieron una sola vez. Tenemos también a Veros. Que no me ha salido tampoco. Y vamos a tener dos semanas más de esta activa. La cual espero que esta vez me salga. ¿Por qué? Porque más que nada. Por el hecho de que si no me sale. Literalmente habré perdido un Pity. O habré perdido, ¿no? Realmente porque solo he tirado tiradas gratis. Habré desperdiciado un Pity bastante elevado, ¿no? Estará sobre los 40 y algo, ¿no? Cuando termine el siguiente banner. Y me molestaría, la verdad. Porque conozco un montón de gente que ha sacado un montón de activas. Y yo de momento no me he llevado ninguna. Y sinceramente me gustaría por lo menos llevarme una. Si tengo que decidir. Oye, la de Sidero tiene muy, pero que muy buena pinta. Y espero conseguirla. Porque, ya os digo. Es súper, súper fuerte. Lo que más me llama la atención es que es un capón realmente gordo. Eso me llama mucho la atención. Pero es que aparte da la sensación de que va a ser en área, ¿no? Me recuerda mucho. Bueno, dice que va a caer una bola de hierro. Así que no puedo evitar pensar que será parecida al principal Nezu. Al director Nezu. Así que me imagino que será algo relativamente parecido. Pero que dice que va a golpear a los enemigos. Así que quizá tenga un área bastante decente. Es un capón muy gordo. No sé. Me parece muy buena. Así que iremos viendo. Y ya os digo. A ver si sale. A ver si tenemos suerte. Y en el caso de que no salga. Me plantearé incluso tirarle algún que otro multi. Porque ya os digo que esta carta es muy, pero que muy buena. De verdad. Tiene muy, pero que muy buena pinta. Por otro lado. No hay mucho más que mencionar. Creo. Ya sabéis que estamos pendientes de la salida de ese Bakugito. De momento cumplimos con todos los personajes de la collab. Deku en tirado a 100. Todo Loki en tirado a 50 y algo. Así que bien. Y ahora estoy con 11.200 moneditas. De cara a ese último banner. De cara a ese Bakugo. Prácticamente. Bueno. Cuatro multis y medio. Simplemente con monedas. Y un multi y casi medio con los tickets. Más todo lo que podamos conseguir en esta semanita que nos queda. Yo creo. Bueno, yo creo no. Vamos a llegar 100% a Bakugo. El día de salida es posible que no. A lo mejor no llegamos el día de salida a conseguir a Bakugo. En términos de si nos hace falta tirar un Piti 100. También. Pero me quedo muy contento. De verdad. Estoy muy 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 contento con poder conseguir a todos los personajes de la colaboración. Sabéis que era mi prioridad. Me encantaría conseguir a todo Loki en doble S. E incluso bastante más. Pero bueno. Ya os digo. Prefiero mil veces coleccionar a tener un personaje bastante tocho. ¡Que me atropellan! Cuidado hombre. Así que me quedo bastante contento por este lado. Creo que no hay mucho más que mencionar gente. Me quedo con la incógnita sobre si saldrán nuevos mapas del COP. Ya sabéis que es lo que llevo pidiendo muchísimo tiempo. Es para mí lo que más falta le hace al juego. La dificultad está bien. El hecho de que nos incrementen la dificultad de la Chensia Sesmet a tres pisos más. Está bastante bien. Porque de nuevo para la gente que invierte dinero en el juego y que tiene los personajes muy chetos. Supongo que lo agradecerán. Así que maravilloso. Habrá quizá nuevos logros también. Así que nice. Todo bien. Todo bien. De verdad. Están tomando buenas decisiones. Y falta ese pequeño empujoncito para realmente confiar en esta gente. Porque hay algunas cosas que no me terminan de convencer aún. En fin. He visto que no tengo esto hecho aún. Así que me toca hacerlo. Vamos a aprovechar y lo termino por aquí. Así que me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia. De Strongest Hero. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!